Estabas de acuerdo conmigo, en que sería una escena bonita, tranquilo, que más allá, más allá hay algo mejor. Julio 2010, ese día celebramos el aniversario y la casa se llenó de artistas, de magia, de luces, de estrellas que entraban y salían, de poesía, de fotografía, de todo. La casa se llenó de lo que era, de pueblo. Ahí estaban Bidó, Elsa, Tete Marela, Inés Tolentino, Amaya Salazar, Alejandro Reyes, Domino Batista, Mirna Guerrero, Susi Pillerano, Danilo de los Santos, Timo Pimentel, Eric Despradet, todos vistieron los maniquíes que le entregamos y los vistieron del duende de la casa. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Era una fiesta sensacional, maravillosa, que contagió a todo el que la visitó. Son de las grandes noches y de las grandes cosas que han sucedido en esa casa de teatro.